Los mosquitos están afectados mucho. Dígame, guardia, ¿qué es lo que está pasando con este solar? Los dueños no los llevan y los mosquitos están acabando. El dengue está acabando. En todas partes se está muriendo gente. En Santiago hay mucha gente interna por causa del dengue. Y este solar no tiene dueño para eso, no lo llevan. Queremos que lo lleven. Porque si no vamos a tener que pasarlo al ayuntamiento. Se lo dan a alguien que lo necesite, que eso ni papeles tiene. ¿Han hablado con los dueños ustedes? Se les ha dicho y no hacen caso. Siempre mandan uno y a ver si lo venden. No necesitan un parquecito aquí. Este se presta para eso porque esta es una tierra que se consigue fácil. Me dicen que hay una casa en construcción también. Eso tiene mil años que lo empezaron. Y eso está lleno de agua y lleves y mosquitos. ¿A ustedes quieren que le lleven a los dueños que se ocupen de esos solar? No, vamos a tener que hablar con el ayuntamiento. Que venga a rescatáselo. Que esos solar no tienen dueño. Venga a Twitter. Ok, gracias. A ver. En la página, salió a su madre. Y ahora que pasó el punto. A ver. A ver. Y ahora que pasó el punto. Y allá. A ver. Pueba. Que... Que venga. Quedamos.